hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a mostrar cómo instalar steam en ubuntu 18.04 bueno aquí vamos comencemos primero vamos a inicio y en la barra de búsquedas escribimos terminal damos clic en terminal para abrir la terminal una vez que hemos abierto la terminal escribimos sudo apt raya get espacio install steam y luego le damos enter y entonces nos pide la contraseña introducimos la contraseña le damos enter y esperamos a que termine de instalarlo y listo ya tenemos steam para abrirlo simplemente vamos a show applications y aquí buscamos steam y damos clic en el icono azul de steam esperamos un momento a que ahora y listo ya podemos crear una cuenta y comenzar a jugar bueno amigos esto ha sido todo en el vídeo de hoy si les gustó no olviden dar like dejar un comentario y suscribirse a mi canal recuerden que en mi canal pueden encontrar vídeos sobre experimentos proyectos life hacks y muchas cosas más yo soy rafa aquí 2013 nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y y y y y y